y bueno vamos a empezar con la identidad número 7 ya dijimos que el sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior tengamos en cuenta eso por siempre el sistema cerrado, la masa no intercambia la masa es constante hay dos tipos de sistema cerrado límite fijo y límite móvil límite fijo no varía el volumen por más que yo caliente acá o lo enfría el volumen acá permanece siempre constante lo que es límite móvil son los cilindros pistón o el cilindro émbolo acá yo caliento este volumen acá va a comenzar a expandirse lo de frío va a comenzar a bajar límite móvil aumenta o varía de volumen si hay un calentamiento aumenta si hay un enfriamiento reduce más que todo eso y el tema que vamos a tocar es directamente expansión irrestricta ¿qué es una expansión irrestricta o irreversible o expansión libre? más que todo esto ocurre ¿dónde? ocurre en lo que son espacios vacíos o aislados más que todo eso ¿no? ahora siempre que hay una expansión libre este no realiza trabajo entonces siempre que hay una expansión libre este el trabajo es igual a cero porque no hay variación y veamos este ejemplo acá este ejemplo es más básico acá tengo lo que es un tanque un recipiente rígido estás parado acá por lo que es una plancha entonces si yo tomo como volumen de control solamente primeramente lo que se encuentra acá en el agua ese es mi estado inicial y yo tomo el estado final una vez esta plancha se levanta lo que pasa el agua acá va a comenzar a bajar ¿en dónde? en toda esta parte entonces ¿cuál sería mi sistema terminal? va a ser toda la parte de acá como se puede ver y como pueden ver acá sí existe un cambio de volumen sí hay un cambio de volumen pero acá no hay trabajo ¿por qué? porque solamente hay trabajo solamente va a haber trabajo cuando el pistón o el émbolo se va a dirigir a desplazar ya sea para arriba o para abajo si el pistón no se desplaza no hay trabajo a no ser que tenga un agitador o una paleta eso más que todo ¿no? si ustedes ven acá como un ejemplo acá como pueden ver acá había un ejemplo pongámosle dos litros y acá había ocho litros yo separé lo que es esta plancha y automáticamente el agua de acá pasó a todo el recipiente ahora el volumen cambió ¿a cuánto? cambió a diez litros pero acá en este tipo de expansión cuando ocurre eso no hay trabajo si bien hay cambio de volumen hay cambio de volumen el trabajo es igual a cero ¿por qué? porque solamente hay trabajo cuando se desplaza el pistón o cuando existe un agitador si ustedes no ven que hay un agitador no se desplaza el pistón o tampoco hay un agitador el trabajo para ustedes siempre es igual a cero puede que sea una expansión sí pero el trabajo no hay desplazamiento de un pistón o de hacer una paleta eso tengo en cuenta como concepto básico con este pequeño concepto vamos a resolver lo que es el modelo del semestre dos dos mil veintiuno así que esta es la primera ley la hemos visto el tema del trabajo dijimos que el trabajo solamente hay cuando hay pistón acá si yo caliento acá ¿qué es lo que pasa? el émbolo sube hacia arriba si yo enfrio en la cara ¿qué ocurre? el pistón o el émbolo baja hacia abajo el trabajo positivo es cuando se va a llegar a expandir cuando va a aumentar de volumen y el trabajo negativo es cuando el sistema termodológico se está llegando a comprimir como han visto acá acá se encontraba abajo lo calenté y comenzó a subir arriba es un trabajo positivo porque es una expansión el de acá lo comienza a enfriar el de acá arriba bajó hacia abajo es un trabajo negativo porque comenzó a comprimirse nada más la fórmula de trabajo es la que se encuentra acá trabajo de uno a dos es igual a la presión por la variación de volumen multiplicado este factor de conversión estas son acá las formas de cómo encontrar los estados termodinámicos acá están algunas fórmulas necesarias y este es el modelo que vamos a resolver el día de hoy así que empecemos esto lo hago acá y ahora empecemos a resolver lo que es el modelo voy a tratar de esto acomodarlo ya ¿qué es lo que hago acá? lo que yo hago acá para resolver el modelo debo tratar de leerlo interpretarlo sacar su dato inicial su dato final eso es lo que hago veamos este modelo acá me dice lo siguiente me dice en A hay 10 litros de agua a un kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado y la calidad 0,5 claramente me dice que en A hay 10 litros de agua en A tengo 10 litros de agua aparte tengo lo que es una presión de un kilogramos fuerza y tengo una calidad de 0,5 o del 50% ¿qué más me dice aparte? el anunciado me dice que B B se encuentra vacío claramente B está vacío perfecto ¿qué más? me dice aparte el pistón ejerce una presión total ¿de cuánto? de 1,4 centígrados entonces 1,4 declaramos fuerzas de cada centímetro cuadrado acá me da la presión que ejerce el pistón lo que es el flor y veamos ¿qué más me dice aparte? me dice aparte C tiene un volumen de 2 litros pero también está conectado también está vacío me dice que C tiene un volumen ¿de cuánto? el volumen de C va a ser de 2 litros así que acá coloquemos de amarillo el volumen de C es de 2 litros pero también se encuentra vacío me dice que B también está vacío entonces ¿qué es lo que hice hasta el momento? hasta el momento lo que hice fue leer esta parte tratar de interpretar y lo que lo hago acá es lo siguiente en la parte de A que tengo un volumen de 10 litros así que acá lo que hago es coloco que esto tiene un volumen de 10 litros muy bien 10L es el volumen acá de A del tanque tiene una presión ¿de cuánto? de 1 kilogramos fuerza la presión acá va a ser de 1 kilogramos fuerza esto lo coloco en la parte de acá ¿y qué más tengo aparte? aparte yo tengo lo que es la calidad ¿la calidad de cuánto va a ser? de 0,5 entonces la calidad de acá se encuentra de 0,5 ¿qué más tengo aparte de enunciado? aparte de enunciado tengo que B está vacío claramente como pueden ver acá el esquema en B ¿cuál es B? es el pistón acá no hay nada B se encuentra vacío así que tejemos la cinta ¿y qué más aparte? la presión total ejercida por el pistón ¿de cuánto va a ser? de 1,4 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado esta acá es la presión exterior la que tiene así que acá coloco esto acá acá colocamos que la presión ejercida por el pistón es 1,4 entonces esto acá coloquemos acá y esto hacia acá ya esa es la presión que ejerce el pistón ¿qué más tengo aparte? me dice que C tiene un volumen ¿de cuánto? un volumen de 2 litros y también se encuentra vacío entonces la parte de acá coloco en la parte de C tiene 2 litros acá colocamos que tiene 2 litros y que también se encuentra vacío así que la parte se encuentra vacío esto acá voy a copiarlo y lo voy a colocar en la parte de acá en la parte de acá coloco que se encuentra vacío para que pueda especificarlo después ¿qué más tengo aparte? no tengo nada más ya leí interpreté hasta ese punto ¿qué me dice el enunciado? el enunciado me dice se calienta así que al tanque acá ¿qué voy a hacer? voy a comenzar a calentarlo al calentarlo el calor es positivo después ¿qué me dice? y cuando B alcanza 2 litros se conecta con C cuando B alcanza 2 litros se conecta con C cuando B alcanza 2 litros se conecta B con C así que acá cuando B tiene 2 litros coloquemos esto en color celeste se conecta B con C entonces acá lo que hago es lo siguiente coloquemos esto en color blanco ¿qué podemos decir por el momento? coloquemos acá B y voy a decir acá lo siguiente es decir el volumen de acá hasta que se conecte más o menos hasta acá ¿no? ese volumen ahí esta parte ahí ese volumen es de 2 litros entonces esto acá lo pongo por acá esto por acá y esto le doy un poco más de grosor y esto igual mide lo que son 2 litros y cuando hay 2 litros se conecta B con C esto acá son 2 litros entonces coloco ahí ¿qué más? me dice después y luego se sigue calentando hasta que el volumen total alcanza ¿cuánto? hasta que el volumen total alcance 15 litros entonces el estado final de todo va a ser cuando todo tenga 15 litros entonces coloquemos esto en color amarillo y luego se sigue calentando hasta que el volumen alcanza 15 litros determina la cantidad de calor suministrado y un diagrama PB entonces ¿qué hago acá? lo que hago acá es colocar lo que interpreté ¿qué interpreté? coloque lo que es el volumen de A coloco acá lo que es el volumen de A en la parte de acá coloco inicial que tengo inicial tengo acá lo que es el volumen de A el volumen del tanque A ¿de cuánto es? esto es de 10 litros en A tengo inicialmente una presión así que coloco acá la presión inicial es de un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado después tengo una calidad de 0,5 calidad presión después ¿qué más tengo aparte? yo sé que B y C están vacíos así que iba acá B coma C al comienzo ¿se encuentran como? se encuentran vacíos así que la parte de acá coloco siguiente B y C están vacíos al comienzo entonces esto acá coloco acá vacíos y ahora esto lo siguiente ¿qué más sé aparte? ¿qué más tengo el enunciado? yo sé que cuando B alcanza 2 litros se conecta B con C cuando B tiene 2 litros se conecta con C ya eso tengo lo que es al comienzo toda esta parte acá es estado inicial así que acá coloquemos si queda así entre paréntesis donde está con llave toda esta parte acá era su estado inicial que tenía el agua B vacío C vacío la presión de A volumen la calidad de A y demás así que esto coloquemos así coloquemos esto un poco más de grosor y esto de color negro ya esto es otra condición que cuando B tiene 2 litros se conecta recién con C esto acá es color rojo y bueno cuando acaba el proceso siempre debo saber cuándo debo calentar o hasta cuándo debo terminar de calentar y que dice el enunciado el enunciado dice acá y luego se sigue calentando o sea después de que llegó ahí donde se se sigue calentando hasta cuándo hasta que el volumen total sea de 15 litros esta parte acá voy a colocarlo más grueso para que lo vean y como pueden ver acá el proceso cuando acaba cuando el volumen total sea de 15 litros entonces la parte acá este proceso acá va a concluir va a terminar cuando tenga un volumen total de 15 litros digo acá lo siguiente el volumen total todo esto va a acabar cuando tenga lo que es 15 litros 15 L y bueno esa fue la parte más complicada una vez yo interpreté esta parte lo demás de aquí para atrás solamente pero de aquí para adelante solamente fórmula fórmula tabla lo más complicado es tratar de interpretar esto porque si yo interpreto bien lo demás es sencillo si yo interpreto mal el problema lo demás va a estar mal ¿no? ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿alguna duda? ¿está claro? una pregunta sí ¿cuál es la pregunta? entonces como dice el ejercicio que B alcanza 2 litros o sea esos 2 litros van a ser los únicos que nos va a importar de B supongo algo así mira el enunciado que me dice me dice que el volumen cuando ve este pistón cuando ve lo caliente ¿qué pasa? se iguala la presión una vez que se iguale ¿qué es lo que ocurre acá? este pistón acá se va a desplazar muy lentamente ¿hacia dónde? hacia arriba cuando ve alcance en la parte de acá llegó ahí ¿qué pasó? ¿cuánto es su luna acá? el volumen acá va a ser 2 litros entonces ¿qué tengo acá? 10 más 2 ¿cuánto es? es 12 ¿no? el enunciado que me piden me piden volumen total de 15 entonces ¿qué pasa acá? llegó acá después cuando llega acá B está conectado ¿con qué? ¿qué tengo acá? una conexión se conecta B con C entonces ¿qué pasa aquí con el agua? esta presión acá que pasa a lo que es B comienza a terminar ¿a dónde? se va llenando esto lo que sé entonces ¿cuándo tengo acá? tengo acá 10 más 2 12 más 2 serían 14 el enunciado que me piden volumen de 15 una vez se llenó el tanque acá está esto lleno esto está lleno ¿qué es lo que pasa? si yo sigo calentando esto va a continuar desplazando hacia arriba hasta que llega acá lo que son 3 litros una vez llega esto lo que son 3 litros esto acá ponemos un ejemplo tiene 3 litros entonces ¿qué sería acá? 10 más 3 13 más 2 15 entonces ahí va a acabar el proceso no sé si está claro sí ahora está claro cuando esto llega acá como pueden ver ¿qué es lo que pasa? de 12 a 14 va a haber un cambio de volumen si hay un cambio de volumen pero la pregunta es ¿será que el pistón se va a desplazar de día 12? perdón hay una expansión si bien el tema del trabajo solamente hay trabajo cuando el pistón se desplaza solamente cuando el pistón se desplaza hay trabajo si el pistón acá se queda quieto en la parte de acá y comienza a llegar esto no hay trabajo si bien hay un cambio de volumen pero trabajo no hay ¿por qué? porque este pistón acá no se ha desplazado todavía ¿verdad que todo eso? pero vamos a ir avanzando en el tema de la ayudantía cuando toquemos el estado tres o cuatro por el momento veamos esto acá esto se encuentra por acá abajo tengo así y bueno ¿alguna otra pregunta más que tenga sobre esto? ¿alguna duda? ya creo que no así que empecemos lo que hago acá es colocar el estado uno el estado uno ¿qué tengo? el estado número uno acá va a ser lo que es depende de mi sistema termodinámico así que yo voy a tomar como sistema termodinámico lo que es todo esto yo al tomar como sistema termodinámico toda esta parte de acá y ahora coloco esto como grueso y esto coloco segmentado todo lo que estoy marcando ahí va a ser mi sistema termodinámico entonces ¿qué es lo que hago? lo que hago al tomar ese sistema termodinámico me dice lo siguiente para mí es un sistema cerrado porque estoy tomando lo que es el tanque el otro tanque y el pistón arriba así que comienzo acá con el estado inicial estado inicial de que de A más B más C ese es mi estado inicial al comienzo y que tengo ahí solamente B está vacío claramente acá B y C al comienzo ¿cómo se encuentran? B y C al comienzo se encuentran totalmente vacíos entonces lo que hago acá es estado uno A B C en la parte de B y C lo que hago es tacharlo B está vacío al comienzo y C también se encuentra vacío lo que coloco acá es la presión la presión uno de cuánto va a ser va a ser de un kilogramo de fuerza entonces lo que hago acá es colocar presión esto es igual de un kilogramo de fuerza sobre cada centímetro cuadrado acá coloco lo que son centímetros cuadrados y ahora esto acá voy a quitarle el grosor ya esa es la presión ¿qué más tengo aparte? tengo aparte lo que es la calidad acá digo lo siguiente la calidad número uno ¿cuánto va a ser? 0.5 ¿qué más tengo aparte? lo que es el volumen digo acá lo siguiente entonces acá digo que el volumen esto acá coloco acá el volumen del estado inicial ¿de cuánto va a ser? va a ser de 10 litros eso se lo lleva metro cúbico ¿cuánto sería? va a ser 0.010 metro cúbico entonces luego acá lo que son metro cúbico ¿por qué? porque un metro cúbico es igual a mil litros si quieren verlo así acá damos la conversión acá digo lo siguiente digo acá lo que son mil litros es igual a qué? a un metro cúbico acá coloco así paso por paso es igual a un metro cúbico por lo tanto acá que se va acá me queda 0.01 metro cúbico en la parte de acá coloco metro cúbico entonces acá que se va acá se ve lo que son litros con litros y me queda lo que son metros cúbicos este litro se va con este litro acá y me queda solamente metro cúbico de esa forma tengo acá el volumen de metros cúbicos lo que hago ahora es manejo de tabla como tengo una calidad de 0.5 la gran pregunta en qué estado me encuentro que dijimos al comienzo la divantía 1 si la calidad se encuentra entre 0 a 1 ese rango qué estado me encuentro mezcla me encuentro en mezcla entonces que hago acá hago acá me encuentro en mezcla coloco la letra m de mezcla y lo que hago acá es entrar a tabla con esta presión y voy a sacar lo que es la temperatura lo que es el volumen específico y la energía interna digo acá lo siguiente acá digo que la temperatura 1 que es igual la temperatura 1 es igual a temperatura de saturación la T1 es igual a temperatura de saturación y después aparte qué más digo aparte digo acá lo que es el volumen específico del líquido volumen del líquido aparte lo que yo acá lo que es el volumen específico del vapor de oro esto acá la parte acá volumen específico del vapor y ahora coloco lo que es energía interna del líquido energía interna del vapor si ustedes lo pueden ir sacando por favor de su tabla para que lo sea más rápido energía interna del líquido energía interna del vapor de oro y bueno como tengo en tabla voy a tabla de saturación y voy a buscar la presión de oro tengo acá 1.033 es lo más aproximado a 1 entonces que es lo que hago agarro esto acá y marco con mi regla y saco los datos que tengo ahí esto un poco más grueso la presión de 1 de cuánto es la temperatura la temperatura es de 100 grados centígrados entonces acá la temperatura de saturación es 100.01 lo que acá 100.01 así que si me pueden por favor dictar lo que es el volumen del líquido y el vapor del líquido es 0.0010 bueno 4 perfecto del vapor 1.67 1.67 energía interna de líquido por favor estudiamos la parte de acá acá se encuentra energía interna del líquido energía interna del vapor acá se encuentra volumen específico del líquido volumen específico del vapor como pueden ver entonces acá 100.02 598.7 entonces acá coloco 100.02 y aparte coloco lo que es 598.7 a ver sí y ¿qué más le falta? acá debo colocar a qué estoy aproximando yo estoy aproximando acá a qué presión a una presión de 1.033 esa es la presión a la cual yo estoy aproximando entonces lo que hago acá es lo siguiente esto por acá esto por acá voy a colocar las unidades que sería acá acá su unidad va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos acá dos kilocalorías bueno acá primero en la parte de acá coloco metro cúbico sobre cada kilogramos lo que es volumen específico acá sería metro cúbico sobre cada kilogramos hago lo mismo para lo que es volumen específico del vapor de esta unidad la voy a copiar y acá la unidad va a ser lo que son kilocalorías sobre cada kilogramos entonces coloco acá lo que son kilocalorías sobre cada kilogramos y esta unidad la voy a copiar y está entonces esa es la unidad que saqué de tabla todo lo que se encuentra ahí saqué de tabla quiero que ahora reemplazar los datos en la fórmula que fórmula debo encontrar acá lo que es el volumen específico inicial y aparte la masa y aparte la del gintano ¿cómo encuentro eso? encuentro la siguiente manera lo que me da acá la fórmula ¿qué fórmula encuentro volumen específico? si tengo calidad sería con esta fórmula acá por lo tanto lo que hago es esta fórmula la voy a copiar la coloco en la parte de acá y reemplazo los datos acá tendría esta fórmula y después lo que hago es reemplazar reemplazo en la parte de acá la calidad uno ¿cuánto va a ser? acá es 0,5 multiplicado por el volumen específico del vapor ¿esto cuánto va a ser? 1,67 menos la calidad uno ¿la calidad uno ¿cuánto va a ser acá? 0,5 el volumen específico del líquido ¿cuánto va a ser? esto va a ser un valor de 0,00 10,44 así que si ustedes lo pueden calcular en su calculadora ¿cuánto sale eso? por favor 0,83 0,85 83,55 gracias la unidad de esto hace el metro cúbico sobre cada kilogramos ¿no? ¿qué es lo que hago después? lo que hago después es encontrar lo que es la energía interna ¿con qué fórmula? con la misma fórmula acá solamente cambia lo que es energía interna entonces lo que hago acá es ocupar la fórmula y voy a comenzar a adecuarla ya tengo acá acá tengo lo que es energía interna número uno energía interna del vapor y acá energía interna del líquido ocupo la misma fórmula acá y comienzo a reemplazar digo acá lo que es energía interna número uno es igual a energía interna del vapor ¿eso cuánto valía? vale 598,7 energía interna del líquido ¿cuánto vale eso? eso vale 100,02 si ustedes lo pueden calcular ¿cuánto le sale? 349,36 349,56 gracias la unidad que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos y ahora ¿qué me falta encontrar? me falta encontrar el valor de la masa ¿con qué fórmula encuentro la masa? tengo acá tres fórmulas con las fórmulas que se encuentran en la parte de acá la masa es igual al volumen total sobre el volumen específico ¿cuánto no? por lo tanto en la parte de acá lo que hago es lo siguiente pongo la fórmula copio acá acá digo lo siguiente acá en esta parte de acá la masa inicial o la masa del estado número 1 ¿a qué es igual? esto es igual al volumen 1 sobre el volumen específico 1 volumen total 1 sobre el volumen específico número 1 que se encuentra en la parte de acá lo que hago solamente es reemplazar la fórmula y se acabó el problema y así tengo la masa a ver esto por acá esto por acá comencemos a reemplazar con tan grosor y sí ya esto acá es igual a lo siguiente el volumen total ¿cuánto va a ser? 0,0010 metros cúbicos el volumen específico ¿cuánto es? 0,8355 metros cúbicos sobre cada kilogramo entonces la parte de acá que se va se va a lo que son metros cúbicos acá acá se va este metro cúbico acá desaparece ¿con qué? con los metros cúbicos que se encuentran en esta parte de acá ¿y qué me queda acá? me quedan lo que son los kilogramos en la parte de acá con la masa eso ¿cuánto sale por favor? la energía interna es 349.36 ya 76 36 36 ya listo y el otro sale 0.019 119 119 ya son kilogramos entonces esa es la masa que tiene todo el sistema la masa de todo el sistema ¿qué es lo que hice? te lo meto a ver coloquemos acá un esquema el estado inicial ¿qué pasó? ¿qué tenía al comienzo? coloquemos acá el estado 1 acá tenía esto acá la presión de acá si quédenme verlo así se encontraba acá la presión externa ¿cuánto era? era de 1.4 acá coloquemos la presión interna era de 1.4 la presión interna ¿cuánto era? era de 1 kilogramos fuerza entonces acá tenía lo que era una presión interna de 1 kilogramos fuerza entonces ¿qué debo hacer para que esto se desplace? ¿cuál es el primer paso que debo hacer? el primer paso ¿qué era? igual a la presión externa con la presión interna ¿debo calentar esto? a ver esto de copiarlo esto de copiarlo ¿debo calentar lo que es el tanque A ¿hasta cuándo? el tanque A le voy a colocar ¿debo calentar el tanque A hasta que la presión acá del estado 2 ¿qué va a pasar? coloquemos la parte de acá así al comienzo este se encontraba vacío y este se encontraba vacío ambos vacíos ¿no? ¿qué pasa en el estado 2? el estado 2 coloquemos la parte de acá el estado 2 de acá tengo 2 acá entonces la presión acá ¿cuánto va a ser? esta presión y esto van a hacer lo mismo la presión externa es de 1,4 se encuentra así la presión interna ¿qué va a pasar acá? ¿qué debo hacer para que se desplace el pistón? ¿debo calentarlo? ¿qué voy a calentar? el tanque el tanque A de una presión de 1 ¿a cuánto tiene que subir para que se pueda mover el pistón? tiene que ser una presión de 1,4 1,4 entonces en ese punto acá el estado 2 la presión interna de 1 de acá se calentó hasta que tenga ¿cuánto? 1,4 este es mi estado 2 la gran pregunta ¿qué pasa acá en el estado 2? si bien acá de 1 vino a dónde de 1 vino a lo que es el estado 2 esto veámoslo así y esto un poco más ahí y ahora esto un poco más de grosor y esto que sea color azul ¿qué pasó acá? primeramente acá lo que ocurre es que la masa es constante ¿por qué? es un sistema cerrado la masa permanece constante muy bien la parte de acá la masa es constante ¿qué masa sería constante acá? ¿qué pasa en el estado 1,2? ¿será que hay un cambio de volumen o 2? ¿qué puede menos el esquema? no volumen es constante el volumen es constante si la masa es constante y aparte el volumen total es constante ¿qué sería constante? el volumen específico muy bien el volumen específico acá sería constante ¿no? así que esto acá coloquemos un poco más de grosor coloquemos de color celeste o de rojo entonces el volumen acá el volumen específico igual a ser constante de 1,2 quedó acá del estado 2 digo acá estado número 2 acá coloco lo que es A más B más C la gran pregunta acá el volumen del estado 2 el volumen de B volumen de C ¿de cuánto va a ser? no hay nada en B y en C está vacío así que B se encuentra vacío ¿qué más se encuentra vacío? C se encuentra vacío en la parte del estado 2 solamente A tiene agua entonces la parte de acá lo que hago es lo siguiente coloco acá lo que es presión 2 esto acá voy a copiar y en la parte de acá coloco la presión 2 ¿de cuánto va a ser? de 1,4 entonces quedo acá acá digo lo siguiente el volumen específico 2 aquí es igual al volumen específico número 1 entonces acá digo el volumen específico 2 de la parte de acá esto es igual al volumen específico número 1 y esto es igual a lo que tengo acá 0,8355 entonces esto lo copio acá esto lo voy a recortar ya y esto acá coloquemos de color un poco más grueso y de color azul entonces acá lo que coloco es la parte de acá la masa es constante y el volumen específico también permanece constante en la parte de acá lo coloco masa constante y aparte volumen específico constante y esto lo que es más azul ya este es mi estado 2 ¿qué es lo que hago acá? entro con la presión ¿y qué saco acá? saco lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico de lo por de agua por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que hago? acá lo que hago es colopiar esto acá voy a copiar y me ayudan por favor a sacar la tabla saquemos la tabla a 1,41 así que voy a tabla de saturación acá voy a buscar esto acá lo voy a borrar y busquemos una presión de 1,4 o 1,41 que se encuentra ¿en dónde? en la parte que tiene esto acá entonces a esta presión el volumen específico del líquido del vapor se encuentra en esta parte acá así que esto lo que voy a sacar de un volumen del líquido va a ser 0,001051 volumen del vapor va a ser 1,254 esto acá lo que es el cloro celeste y lo que hago acá es copiar copia acá esto va a ser 0,001051 y del vapor ¿de cuánto va a ser? 1,254 1,254 entonces tengo acá lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor la gran pregunta ¿en qué estado me encuentro? así que para eso voy a ver estas tres condiciones que tengo acá si el volumen específico del estado termodinámico es menor que el líquido es líquido super enfriado si es mayor que el vapor es vapor recalentado si se encuentra en la mitad es decir es mayor que el líquido pero es menor que el vapor se encuentra en México ¿qué es lo que pasa acá? veamos 0,83 ¿será que es mayor que 1,25? no es mayor ¿no? entonces 0,83 ¿será menor que 0,0010? tampoco ¿dónde se encuentra este 0,83? en la mitad arriba abajo en la mitad en la mitad como se encuentra en la mitad ¿en qué estado me encuentro? el estado de mezcla lo que hago acá es debo especificar diciendo que el volumen específico es mayor que el líquido pero este va a ser menor que el vapor así que acá digo el 2 y como se encuentra acá en la mitad si quieren verlo así como se encuentra acá en la mitad esto acá se encuentra ¿en qué estado? esto acá se encuentra en vapor recalentado pero acá se encuentra en mezcla como se encuentra acá en la mitad esto se encuentra en estado de mezcla lo que acá es la letra M de mezcla de esa forma estoy diciendo que se encuentra en mezcla ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es entrar a tabla con una presión de 1,41 y voy a sacar lo que es acá la temperatura digo acá que la temperatura número 2 es igual a la temperatura de saturación entonces acá lo que hago es lo siguiente acá digo temperatura 2 igual a temperatura de saturación y en cuanto acá es la temperatura de saturación acá la temperatura de saturación va a ser de 108,87 luego acá lo que es 108,87 y muy bien ¿qué es la otra parte? aparte debo encontrar acá lo que es debo encontrar acá lo que es primeramente la calidad si bien acá la calidad ¿de cuánto era? de 0,5 acá la calidad era de 0,5 yo lo calenté de 1 a 1,4 la calidad tiene que subir tiene que ser por lo menos acá 1,6 1,55 o lo que sea así que voy a ocupar las fórmulas ¿cuál fórmula? la fórmula que se encuentra en la parte de acá y con esto digo lo siguiente esta fórmula acá la voy a reemplazar en la parte de acá esto acá coloco acá y ahora coloco acá lo que es la calidad número 2 la calidad 2 es igual al volumen específico 2 menos el volumen específico de líquido sobre vapor menos líquido entonces la parte acá lo que hago es reemplazar acá esta formulita coloquemos de color rojo y reemplazamos ¿de cuánto el volumen específico 2? 0,08355 ¿de cuánto energía el volumen específico de líquido? 0,001051 del vapor 1,254 del líquido 0,001051 si ustedes lo pueden calcular eso ¿cuánto le sale por favor? la calidad 2 la calidad tiene que ser mayor mayor a lo que es 0,5 ¿cuánto? 0,66 0,66 0,66 ya esa es la calidad 2 ¿alguien puede verificarlo igual? ¿sale eso? sí sale eso muy bien entonces eso está bien como pueden ver acá era 0,5 yo lo calenté ¿qué tiene que pasar? tiene que ir aumentando la calidad la calidad de un estado inicial a un estado 2 subió a 0,66 es un buen paso ¿qué pasa después? a ver ya voy acá al estado 2 ya lo igualé acá pero el enunciado ¿qué me piden? ¿qué me dice el enunciado? me dice el enunciado volumen total ¿de cuánto? de 15 litros ¿y cuánto tengo acá el volumen? lo siguiente esto acá esto por el caso vale 10 en la parte de acá esto vale 10 y esto acá también vale lo que son 10 el enunciado me dice volumen total igual a 15 ¿qué es lo que hago acá? entonces una vez acá del estado 2 que se encuentra así voy a pasar al estado número 3 lo que es estado número 3 en la parte de acá colocamos el estado número 3 ¿y qué tengo acá? acá copio esa flechita acá la coloco en la parte de acá del estado 3 ¿qué tengo? primeramente acá la masa es constante porque es un sistema cerrado ¿y qué dijimos acá? una vez se igualó la presión externa con la presión interna ¿cuál es el segundo paso? recién se puede desplazar el pistón ¿y cómo se desplaza el pistón? a presión constante entonces acá voy a colocar lo siguiente esta presión acá acá va 1,4 y acá va lo que es la presión interna de 1,4 ¿la presión interna ¿cuánto era? de 1,4 entonces esto acá es de 1,4 el volumen acá ¿cuánto va a ser? de 10 litros la gran pregunta este pistón acá se desplaza muy lentamente ¿hasta cuándo se va a desplazar? así que veamos qué dice el enunciado en la parte de acá ¿se acuerdan que pusimos esto? esta parte de acá voy a copiarlo voy a copiarlo y esto voy a colocar acá en la parte del esquema dijimos el enunciado que una vez el B una vez la parte de acá cuando B tiene 2 litros se conecta con C cuando este pistón tiene 2 litros cuando esto llegó a la parte de acá ¿qué pasa? como pueden ver B se conecta con qué se conecta con C ¿no? entonces la parte de acá del estado 3 ¿qué va a ocurrir? si acá se encuentra igualado la presión externa con la presión interna esto se comienza a desplazar ¿hasta cuándo se va a desplazar? se desplaza ¿hasta cuándo? hasta que llega a la parte de acá y en la parte de acá ¿cuándo tiene B? hasta ahí sería acá 10 más 2 sería 12 litros y C ¿cómo se encuentra? C todavía se encuentra vacío entonces acá copiemos lo siguiente acá colquemos el esquema acá C está vacío acá C también sigue vacío y acá lo que es C también sigue vacío el estado 3 ¿cuándo va a ser? el estado 3 es cuando de este de acá de acá abajo se desplazó muy lentamente hacia arriba de acá abajo se fue desplazando ¿hasta cuándo? hasta que llegó los 2 litros hasta que se conecta B con C justo en ese momento ahí justo en ese momento acá coloquemos si quieren verlo así acá ¿qué tengo? acá tengo lo que son 2 litros entonces C todavía sigue vacío B tiene 2 litros A tiene 1 litro entonces acá el estado 3 el único vacío ¿qué va a ser? único vacío es C ¿y cómo se desplazó acá el pistón? ¿cómo se desplaza? esto se desplaza a presión constante ¿no? por lo tanto acá lo que es la presión es constante ¿no? esto acá coloquemos de color rojo y el estado 2 el estado 3 ¿cómo es? es un proceso a presión constante entonces la parte de acá coloco estado número 3 ¿de qué? de acá va a ser de A más B más C y ahora todo esto acá coloquemos de acá y por si acaso C ¿cómo se encuentra? C se encuentra todavía vacío solamente B se encuentra lleno y ¿de cuánto la presión de acá? la presión de 3 es igual ¿a qué? es igual a la presión de 2 y la presión de 2 ¿cuánto es? de 1,4 entonces acá copia la presión 2 es igual a 1,4 ¿qué más tengo aparte? así que acá digo primeramente lo siguiente la masa es constante porque es un sistema cerrado y aparte lo que es la presión igual permanece constante ¿no? porque se desplazó el pistón y esto acá coloquemos de color azul si quieren verlo así un poco más grueso y tengo acá que la presión 3 es igual a la presión 2 ¿qué puedo encontrar? ¿qué variable más puedo encontrar acá? ¿de cuánto acá es el volumen de 3? el volumen acá de 3 es igual ¿cuánto? 12 12 acá es igual a 10 más 2 es igual a 12 y esto es igual a cuánto a 0,012 metro cúbico acá con lo que son metro cúbico ese es el volumen de 3 ¿y qué puedo encontrar aparte? si tengo el volumen total yo sé que la masa es constante yo puedo encontrar acá lo que es el volumen específico digo acá el volumen específico 3 es igual esto es igual a volumen 3 ¿sobre qué? sobre la masa como la masa es constante la masa de 1 es igual a la masa de 2 y igual a la masa de 3 y lo que hago acá solamente es reemplazar reemplazo los datos así que acá copio esto y coloco 0,012 y acá en la masa ¿cuánto era? la masa era un valor de 0,0119 así que acá coloco kilogramos o mejor si y esto acá es igual a cuánto? 1,0084 1,0084 1,0084 ahora coloco lo que es la unidad la unidad esto que va a ser la unidad esto va a ser lo que son metros cúbicos entonces la parte de acá coloco lo que son metros cúbicos sobre cada kilogramo muy bien metros cúbicos sobre cada kilogramo entonces ese ahí que va a ser es el volumen específico ¿qué es lo que hago ahora? tengo acá presión y tengo volumen específico ingreso de vuelta ¿con qué? con la presión ¿y qué saco acá? acá debo encontrar lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor así que como es a 1,4 acá empieza a 1,4 voy a repetir lo que hice acá saco acá el volumen específico del líquido del vapor y esto acá lo voy a copiar lo voy a reemplazar en la diapositiva de esta parte acá ahí tengo el líquido del vapor la gran pregunta es ¿en qué estado me encuentro? ¿será que el volumen específico 3 es mayor que el vapor o no? ¿1 es mayor que 1,25? no es ¿será que 1 es menor que 0,00? tampoco entonces ¿dónde se encuentra este volumen específico? ¿se encuentra en qué parte? en la mitad si se encuentra en la mitad ¿en qué estado me encuentro? el estado de mezcla así que ocupo esta condición acá y ahora digo acá lo siguiente como el volumen específico 3 es mayor que el líquido pero este que va a ser es menor que el vapor por lo tanto ¿en qué me encuentro? me encuentro en mezcla ¿y qué es lo que hago acá? ingreso compresión y aparte saco lo que es acá compresar con lo que es la temperatura coloco acá la temperatura 3 es igual a temperatura de saturación que se encuentra en la parte de acá así que esto acá voy a copiar porque a 1,41 la temperatura era 108,87 por lo tanto esto que es la parte de acá temperatura 3 es igual a T de saturación es igual a 108,87 ¿y qué más encuentro aparte? debo encontrar lo que es acá la calidad ¿cómo encuentro la calidad? con la fórmula que se encuentra en la parte de acá con esta fórmula acá encuentro la calidad digo acá lo siguiente la calidad 3 acá que es igual al volumen específico 3 menos el líquido sobre vapor ¿y en cuánto es el volumen específico 3 acá? acá el volumen específico es 1.0084 eso ¿cuánto sale? por favor si lo pueden calcular a mí me salió 0.80 0.80 ¿sale? ¿sale diferente? ya digamos sale eso porque nadie más calculó así que esta es la calidad 3 como pueden ver está cumpliendo ¿qué está cumpliendo acá? tenía comienzo acá ¿qué? una calidad ¿de cuánto? 0.5 acá ¿cuánto es la calidad? 0.6 ¿qué pasó acá? yo acá lo continué calentando el estado 2 yo lo seguí calentando y pasó al estado 3 ¿con qué calidad? la calidad 0.8 ¿no? así que acá tengo el estado 1 el estado 2 el estado 3 el enunciado ¿qué tengo acá? tengo un volumen de 4 un volumen acá de 12 litros así que esta parte me dicen 12 litros el enunciado que me piden el enunciado me pide a mí un volumen de 4 me pide un volumen final de 4 de 15 litros me piden volumen total de 15 entonces ¿qué debo hacer acá del estado 3? debo seguir calentándolo acá voy a seguir calentando el estado 3 el calor y voy a ir un estado 4 hasta acá alguna pregunta que tengan ¿está claro? ¿se está entendiendo? sí, se entiende sí, se entiende ya entonces ¿qué hacemos acá? ya hay 3 estados termodinámicos el enunciado me pide volumen de 15 ¿de cuánto acá era el volumen del tanque vacío de C? así que esto acá me olvidé C valía acá lo que era 2 litros acá vale lo que es C cuánto acá vale C lo que es 2 litros y acá C vale lo que son 2 litros entonces acá tengo el estado 3 llegué acá a 12 ¿qué pasa acá? hago el estado 4 así que acá voy a copiar esto acá voy a comenzar a colocar acá estado número 4 el estado 4 de acá y ahora voy a copiar lo que son esto acá esto acá en la parte de acá muy bien así después después aparte copio acá la presión la presión y esto tiene 1,4 ahí y después ¿qué más? acá la presión interior de 1,4 entonces esto se encuentra acá con 1,4 y acá el estado 3 ¿cómo se encontraba? eso se encontraba acá y este acá el estado 4 entonces ¿qué más había aparte? acá este volumen acá ¿cuánto era? de 2 litros entonces C tenía acá lo que era 2 litros así que acá lo que es 2 litros y ahora ¿qué es lo que pasa acá? se supone que acá se encontraba vacío así que acá el estado 3 que había ¿cómo estaba C? el estado 3 C se encontraba vacío entonces acá en el estado 4 ¿qué pasa? se supone que la presión acá de 1,4 ¿existe agua? ¿en qué? agua en A agua en B cuando llegó este pistón acá justamente acá a esta parte acá se conecta B con 0 ¿qué pasa acá? lo que se encuentra acá con esta presión el agua de acá pasó acá ¿no? ¿de acá qué pasa? el agua va a seguir entrando ¿a dónde? va a entrar a qué? a lo que es C entonces C ¿qué habrá acá? el estado 4 C va a estar lleno entonces ¿qué tipo de proceso sería acá? así que acá dibujo lo siguiente esto y esto acá ambos son constantes en la parte acá y ahora esto lo pongo por acá en el estado 4 lo que pasa acá existe una expansión ¿por qué? porque se supone que acá el estado 3 ¿qué había? A estaba lleno B estaba lleno y C estaba vacío ¿qué pasa en el estado 4? como C estaba vacío y acá está conectado con esto el agua de acá vino acá ¿de acá qué vino? se puso introducir el agua ¿a dónde? se introducía lo que era C entonces el volumen de 4 ¿cuánto va a ser acá? el volumen de 4 va a ser de 10 más 2 acá son 12 más 2 ¿de cuánto va a ser? va a ser 14 entonces tengo acá lo que son 10 2 y 2 serían 14 digo acá estado número 4 entonces otra gran duda acá ¿qué pasa con el pistón? justamente el estado 3 que se encontraba así acá al estado 4 ¿será que el pistón de acá mientras se llenó C se puede haber desplazado hacia arriba o no? ¿o qué ocurre con el pistón de acá? se mantiene pijo hasta que se llene el C exactamente eso se va a mantener fijo ahí hasta que se llene el C por lo tanto ¿qué pasa acá? como el pistón sigue quieto la presión acá va a continuar la misma la presión acá es constante ¿no? ¿y qué tengo acá? tengo acá lo siguiente del estado número 4 la presión 4 que es igual es igual a la presión 3 la presión 3 es igual a 1,4 entonces acá digo presión 4 igual a presión 3 esto acá la masa y la presión son constantes y ahora esto loco acá loco acá lo que es estado 4 de qué estado 4 de A más B más C y como pueden ver acá en el estado 4 A está lleno B se encuentra lleno y C ¿cómo se encuentra? se encuentra lleno entonces ¿de cuánto acá es el volumen del estado 4? así que acá comienza para acá digo acá lo siguiente el volumen de 4 acá es igual el volumen de 4 acá era igual acá 12 12 más 4 ¿cuánto era la cantidad que puede tener C? 2 ¿no? ¿qué sería acá? sería acá lo que son 12 más 2 es igual a cuánto 14 litros y 14 litros es igual a cuánto a 0,14 0,014 metros entonces acá tengo lo que es un volumen total de 0,014 y acá el volumen acá ¿de cuánto va a ser? de 14 ¿no? y ¿qué puede encontrar acá? acá yo puedo encontrar lo que es el volumen específico con la misma fórmula acá que digo acá digo acá lo siguiente el volumen específico 4 que es igual al volumen total 4 sobre la masa el volumen total 4 ¿cuánto es? 0,014 y eso ¿cuánto sale acá? se lo pueden calcular por favor 1.67 64 ¿alguien sale diferente o sale lo mismo? 67 64 para manejar con 4 decimales ya 1,6164 ¿no? 67 1.1764 ya 1,1764 ¿no? ya entonces esta que va a ser es el volumen específico del estado 4 ¿qué es lo que hago acá? ingreso con la presión ¿y qué saco acá? saco lo que es volumen específico del líquido volumen específico del vapor de agua entonces acá saco lo que es del líquido del vapor de agua como se encuentra en la parte de acá la gran pregunta la gran pregunta es ¿en qué estado me encuentro acá? el volumen específico 4 es mayor que el vapor ¿no? no es mayor entonces esto se encuentra en la mitad si se encuentra en la mitad ¿en qué estado me encuentro? el estado de mezcla ¿no? mezcla entonces acá coloco lo siguiente coloco acá la condición que me decía eso y esto acá es el volumen específico 4 este es igual al estado de mezcla por lo tanto como se encuentra en mezcla ¿qué hago? entro con la presión con la temperatura y saco acá lo que es la temperatura 4 así que acá coloco temperatura 4 es igual a temperatura de saturación la T4 es igual a T de saturación y es igual a 108 ¿qué encuentro ahora? debo encontrar la calidad digo acá lo siguiente acá coloco que la calidad 4 es igual al volumen específico 4 y acá lo que cambia es el volumen específico 4 ¿de cuánto era? 1,1764 si lo pueden calcular eso ¿cuánto sabe por favor? 0,93 0,93 muy bien esto esto que va a hacer la calidad 4 como pueden ver ¿qué pasó acá? acá tiene una calidad de 0,5 acá tiene una calidad de 0,66 acá tiene una calidad ¿cuánto? de 0,8 le sigo calentando acá de cuánto es la calidad de 0,93 la gran pregunta es ¿será que acá ya acabó el proceso? ¿qué pedí en el proceso? me decía acá volumen total ¿de cuánto? volumen total de 15 litros ¿cuánto tengo acá? tengo 10 más 2 12 más 2 14 ¿qué me falta para que sea 15? debo seguir calentándolo así que esto acá voy a copiarlo y esto acá lo voy a remover lo voy a acomodar hasta acá eran 2 litros B se conectó con C ese era el estado 4 ahora va a ir el estado número 5 digo acá lo siguiente el estado número 5 en la parte de acá que tengo acá A, B y C así que esto acá voy a comenzarlo acá y esto va a seguir en la parte de acá llegó esto hacia acá esto llegó para acá y acá ¿cuánto había? acá había una presión bueno, un volumen de 0,10 bueno, 10 litros acá era 10 litros acá era ¿cuánto? acá era lo que eran 2 litros entonces acá había lo que eran 2 litros y acá la presión interna ¿cuánto era? la presión interna era de 1,4 era acá la presión interna que tenía el tanque ¿no? y la presión interna ¿cuánto era? de 1,4 entonces esto acá comencé a colocarlo por acá más o menos y bueno como pueden ver acá ¿cuánto había? acá había el estado 4 ¿cuánto? 14 litros llegó acá llegó acá a llenarse lo que era se llenó lo que era metamos la caca el símbolo del claro voy a calentarlo esto, esto lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá eso pasó en el estado 4 yo lo voy a continuar calentando ¿hasta cuándo? hasta que tenga 15 entonces ¿qué pasa acá? ¿qué es lo que ocurre acá? si eso se encuentra lleno eso se encuentra lleno y eso está lleno y yo sigo calentando ¿qué pasa con el pistón? se reemplaza para arriba se va a desplazar hacia arriba ¿hasta cuándo? hasta el volumen de 15 exactamente hasta un volumen total de 15 entonces acá si quieren verlo así se va a desplazar hacia arriba hasta que tenga un volumen total de 15 litros ese hace el tope ahí acaba todo el proceso el estado 5 entonces acá ¿cuánto va a tener? acá va a ver lo que son 3 litros así que esto acá si quieren verlo así pongamos el color amarillo lo mismo y este pistón de acá de acá comenzó a subir ¿cuánto? subió un litro más hasta que llegó ¿dónde? llegó acá entonces ¿cuánto sería acá el volumen? 10 más 3 13 más 2 15 en la parte del estado 5 ¿qué es lo que hago? digo acá lo siguiente la masa es constante ¿y cómo se desplaza acá lo que es el pistón? el pistón se desplazó acá abajo hacia arriba ¿cómo se desplazó? se desplaza el pistón a presión constante ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que pasa? la presión acá ¿de cuánto va a ser? la presión es constante y creo que acá lo que es presión 5 es igual a la presión 4 entonces lo que es la masa y la presión ambos son constantes ¿no? entonces lo que es masa y presión son constantes y ahora lo que es por acá después la presión 5 ¿cuánto va a ser? la presión 5 es igual a la presión 4 la presión 4 es de 1,4 entonces la parte de acá digo si es acá presión 5 es igual a presión 4 presión 4 es igual a 1,4 presión 5 igual a presión 4 presión 4 1,4 y acá coloco lo que es el volumen total 5 ¿de cuánto acá el volumen total 5? así que acá esto acá voy a copiarlo y el enunciado me pide un volumen de cuánto me pide un volumen de 15 litros el volumen de 5 es igual a cuánto esto es igual a 15 litros 15L y esto igual a cuánto a 0,015 metros cúbicos y así tengo lo que son los metros cúbicos ¿qué puedo encontrar ahora si tengo acá la presión y el volumen acá acaba el proceso ¿por qué? acá el estado 5 ¿de cuánto es el volumen? de 15 litros y el enunciado que me decía volumen total de 15 litros por lo tanto acá se acabó el proceso y lo que me queda acá es encontrar lo que es el volumen específico 5 así que hago lo mismo esta fórmula acá la voy a ocupar digo acá volumen específico 5 es igual al volumen total 5 sobre la masa volumen total 5 que es igual si lo puedes sacar por favor 1,26 entramos con 4 decimales ¿qué sigue fue el 26? 0.5 0.5 ya 1,26 0.5 entonces lo que hago acá debo sacar de tabla debo entrar con presión ¿y qué saco? saco lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico de la pordea entonces la parte acá ingreso con esta presión de 1,4 y saco lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico de la pordea así que acá lo que hago es sacar voy a sacar la parte de acá copio esta parte de acá porque la tengo de la tabla ¿de cuánto es la presión? de 1,41 volumen específico 0,00 10,51 1,254 por lo tanto esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá ¿qué sería eso? el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor de agua la gran pregunta es ¿en qué estado me encuentro acá? ¿será que el volumen específico 5 es mayor que el vapor o no? 1,26 ¿es mayor que 1,25? ¿sí o no? sí es mayor es mayor así que esto es mayor que el vapor por lo tanto ¿en qué estado me encuentro? vapor recalentado ¿no? ¿no? así que esto digo que esto me encuentro en vapor calentado y si me encuentro en vapor calentado ¿qué es lo que hago? esto acá es color negro debo entrar tabla ¿con qué? con la presión y con el volumen específico y saco de tabla así que esto con esta presión de 1,4 y con el volumen específico de 1,2605 ¿no? entonces acá en la parte de acá coloco hacia acá esto coloco hacia acá y ahora esto coloco en la parte de acá ya saco acá lo que es la entalpía y la temperatura ¿qué digo acá? temperatura 5 por lo tanto acá digo temperatura 5 es igual y acá lo que es la entalpía 5 la entalpía 5 es igual y esto saco de tabla como me encuentro en vapor calentado voy a tabla de vapor calentado ¿cuál tabla sería? la tabla del gordo donde está en la parte de acá busquemos tabla del gordo ¿sabes acá? y en su tabla ustedes van a buscar la tabla A21 que se encuentra en la parte de acá así que esa tabla acá la tabla A21 van a buscar la presión de cuánto? de 1,4 acá tengo lo que es 1,46 así que 1,406 esa es la presión de 1,4 ¿qué más voy a hacer aparte? voy a empezar a buscar lo que es el volumen específico así que acá acercándome voy a comenzar a buscar acá el volumen específico de cuánto tengo acá entonces esto acá voy a aproximar lo que acá decimos aproximando aproximo a 1,46 que voy a sacar en tabla de vapor recalentado que sería en tabla y aparte el volumen específico acá para no incorporar voy a aproximar que el Inge acepta lo que son aproximaciones entonces esto acá lo voy a aproximar al valor que tengo en tabla más cercano 1,26 será que tengo acá 1,26 o no así que acá en la tabla tengo acá lo que es volumen específico entalpía y entropía voy a buscar ahí lo que es el volumen específico en esta parte acá voy a buscar el más cercano a 1,26 tengo acá 1,255 ¿qué sigue después? 1,229 así que el más cercano que voy a aproximar va a ser eso ¿qué es lo que hago acá? lo que acá aproximando a qué a 1,20 ¿a cuánto? aproximo acá 1,299 lo que acá 1,299 aproximando y saco esta tabla como pueden ver acá lo que hago es ingresé con esa presión de acá entré con esta presión de acá coloquemos acá el color rojo y esto un poco más de grosor y aparte entré con este volumen específico de cuánto acá es la temperatura esto subo hacia arriba entonces esto acá un poco más de grosor y de cuánto acá es la temperatura temperatura es igual a 121,1 entonces acá lo que es temperatura 1 igual a 121,1 grados centígrados entonces esto acá es la temperatura aproximada saco lo que es la entalpía aproximada si veo acá en tabla de cuánto es la entalpía que estoy aproximando la parte acá 148,88 648,88 así que veamos si 48,88 entonces esta es la entalpía entonces la unidad esto hace kiloglorías sobre cada kilogramos por lo tanto la parte de acá copio esta unidad y la voy a reemplazar en la parte de acá y como pueden ver ese es el problema ¿qué debo encontrar ahora? debo encontrar ahora lo que es acá debo encontrar lo que es la energía interna ¿cómo encuentro la energía interna? energía interna encuentro con la relación ¿con cuál relación o con cuál definición? con la fórmula que se encuentra en esta parte acá con la definición de la entalpía entonces la parte acá digo lo siguiente digo energía interna 5 es igual a entalpía menos presión sobre por volumen específico multiplicado el factor de conversión entonces la parte acá con lo siguiente energía interna 5 es igual a esta fórmula acá y esto es igual a lo que voy a comenzar a desglosar reemplazo los datos y tengo el valor de la energía interna 5 así que la entalpía ¿cuánto va a ser? la entalpía hace un valor de 648.88 la presión de cuánto va a ser 1.4 el volumen específico cuánto va a ser acá 1.2605 y ahora si pueden sacar ustedes en su calculadora de cuánto cae la energía interna 607.55 607.55 la unidad de esto que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos por lo tanto acá la unidad son kilocalorías sobre cada kilogramos y bueno ya saqué toda esta tabla ¿qué me pide el problema? me pide encontrar determine lo que es la cantidad de calor y un diarama PB un diarama PT entonces ¿cómo hago acá el calor? debo sacar primero el trabajo después el calor hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda ¿cómo lo va a ir en el muelo? fácil difícil medio mecánico disculpe ingeniero auxiliar al momento de aproximar en el estado 5 no hay que llevar no hay que llevar esos valores en la ¿a la fórmula K? sí no te cuento que no porque estamos acá sacando aproximaciones con esto y para sacar acá el valor verdadero debo ocupar acá lo que tengo la presión verdadera y el volumen específico verdadero si bien esto acá esta entalpía acá ¿cómo lo saqué? lo saqué aproximando con esa presión y este volumen específico salió así pero esto acá lo tengo como dato real al igual que esto así que hay que colocar acá lo que tengo el original sea 1,4 claro que si colocamos acá 1,46 y 1,29 va a variar un poco pero es mucho igual es válido pero más que todo ocupen acá el valor real no es el aproximado ¿por qué aproximé? para no hacer la tabla el ingenio del examen acepta aproximar ¿por qué? porque son 5 estados termodinámicos y si yo me pongo a interpolar extrapolar es una pérdida de tiempo sabiendo que el examen es largo por eso el ingenio permite aproximar al valor siguiente pero al reemplazar acá debemos colocar acá el valor verdadero no el aproximado ¿por qué está claro? sí, quedó claro muchas gracias ya entonces otra pregunta más que tenemos sobre eso ¿se entendió cómo hicimos acá de cada proceso? por si acaso esto acá no es obligatorio esto acá ustedes deben hacerlo en su cabeza ¿no? ya ustedes con la práctica van a ver que con solamente fijarse en la imagen ustedes se pueden imaginar esto suba arriba esto baja hacia abajo así pero acá como estamos aprendiendo les puse acá en cada proceso pero esto como les decía no es necesario esto no hay que colocarle examen esto es para que ustedes lo piensen en su cabeza y hagan más que todo lo que sigue hacer ustedes en su examen es primeramente colocar esto así el estado inicial el estado final y comenzar con el estado 1, 2, 3, 4 y 5 esto acá son por demás para que ustedes vayan viendo y tampoco no hay tiempo si ustedes se ponen acá a graficar cada estado gráfico van a perder tiempo cosas que tienen que hacer en su cabeza cada imaginación más que todo ya ahora sí hagamos lo que es el trabajo ¿cómo encuentro acá el trabajo? para eso voy a ocupar acá la juventía que hicimos el día lunes la juventía número 6 y acá voy a sacar lo siguiente yo la verdad sé acá que el trabajo total calculemos acá donde está calculando el trabajo ¿cómo calculo acá el trabajo? el trabajo total aquí es igual depende de los estados que tengo así que acá estoy a copiarlo y lo voy a reemplazar en la parte de acá el trabajo total es igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4 la pregunta ¿cuántos estados tengo acá? tengo 5 estados ¿qué más me falta acá? debo aparte del trabajo ¿de qué? de 4 a 5 entonces acá ¿qué es lo que digo? digo acá más el trabajo de 4 ¿a qué? de 4 a 5 y lo que hago acá solamente es ver qué estado tengo trabajo y qué estado no tengo trabajo la gran pregunta de 1 a 2 ¿será que el pistón se movió? ¿hubo trabajo de 1 a 2 o no? no ¿entonces qué hago acá? acá lo que hago es de 1 a 2 no hay trabajo lo voy a tachar ¿no? de 2 a 3 ¿será que hubo trabajo? del estado 2 al estado 3 ¿se movió el pistón o no? como pueden ver acá ¿qué pasó? se movió arriba si se movió el pistón ¿qué hay? hay trabajo ¿no? en cambio de 2 a 3 si hay trabajo ¿no? muy bien veamos ahora de 3 a 4 de 3 a 4 se encuentra el pistón a 4 ¿cómo se encuentra el pistón? en la misma parte ¿no? entonces la pregunta de 3 a 4 ¿hay trabajo o no hay trabajo? ¿qué pasa? bueno de 3 a 4 no hay un trabajo ¿pero qué hay de 3 a 4? de 3 a 4 hay una expansión porque este ejemplo acá que les di es similar si bien acá esta de acá esta placa esta lo que es la placa si de acá desaparece ¿qué pasa acá? el agua acá se comienza a mover la parte de acá se movió toda la parte de acá el agua y si bien acá un cambio de volumen ¿por qué? porque antes había solamente esa parte de acá y al moverse eso tengo más volumen pero ¿eso qué va a hacer? esto es una expansión irreversible y restricta siempre que hay una expansión así y ustedes no vean que se mueve lo que es el pistón el trabajo es igual siempre a cero solamente hay trabajo cuando se desplaza el pistón o cuando tengo un agitador que vamos a tocar en la próxima clase si es que no hay un agitador y tampoco se desplaza el pistón el trabajo acá siempre es cero tengo en cuenta así que acá el trabajo de la expansión es cero por lo tanto acá ¿qué decimos acá? digo el estado 4 el estado 5 no hay trabajo ahora veamos del 5 a 6 de acá hacia acá ¿será que se pudo mover el pistón? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no la imagen? se desplazó como se desplazó el pistón que hay acá acá hay trabajo entonces ¿qué tengo acá? tengo acá lo siguiente el trabajo total que es igual el trabajo total es igual al trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 4 a 5 entonces acá hay igual el trabajo total es igual al trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 4 a 5 y lo que hago acá es completar así que acá digo el siguiente entonces acá a ver esto acá lo coloco acá y voy a colocar de golpe acá esto acá voy a copiarlo y lo reemplazo en la parte de acá así que esto que sería volumen 3 menos volumen 2 por el factor de conversión esto voy a sumarlo más cuánto lo voy a sumar de vuelta más el trabajo de qué de 4 a 5 o sea acá lo que es volumen 5 menos volumen 4 multiplicado por el factor de conversión entonces lo que hago acá solamente es meter la calculadora y saco acá lo que es el trabajo total entonces la parte de acá te encuentro la presión acá de 2 a 3 la presión de 2 a 3 si me fijo en la parte de acá la presión de 2 a la presión de 3 es igual a 1,4 entonces lo que hago acá es 1,4 después el volumen 3 de cuánto acá es el volumen 3 me fijo acá el estado 3 el volumen 3 es de 0,012 muy bien y de cuánto acá es el volumen 2 el volumen 2 veo acá es igual al volumen 1 y el volumen 1 ¿cuánto es? 0,0010 entonces esto acá el reemplazo en la parte de acá ¿qué me dice acá? volumen 5 ¿de cuánto acá es el volumen 5? voy a ver acá el volumen 5 era igual a acá tengo 0,015 así que el volumen 4 ¿de cuánto acá es el volumen 4? el volumen 4 es igual a 0,014 así que esto acá voy a copiarlo y lo reemplazo en la parte de acá si ustedes lo pueden meter a su calculadora de cuánto acá es el trabajo si lo pueden por favor calcular ya entonces dejemos así sin cálculo acá apliquemos la primera ley entonces acá lo que hago es ya lo saqué ¿está bien que salga ajo? ¿alto? yo creo que sí sale muy poco 0,69 0,69 ¿no? sí ya ¿alguien sale diferente? ¿o sale lo mismo? un ratito a mí me sale 0,098 a mí también entonces acá 0,098 0,098 0,098 entonces acá ¿qué me falta? me faltó algo alguien que me diga ¿qué falta acá? esta presión acá ¿de cuánto es la presión acá? la presión acá del trabajo de 4 a 5 ¿cuánto va a ser? presión de 4 a 5 si voy a fijarme la presión acá de 4 a 5 ¿cuánto va a ser? 1,4 acá lo que es 1,4 acá me faltó lo que era el 1,4 y ahora sí la presión es constante en todas entonces ¿acá cuánto sale? ¿sale eso? ¿o sale a diferente? sí eso sale ya entonces sí tiene lógica ¿por qué? ¿por qué un trabajo positivo? porque una una expansión ¿qué es lo que pasó acá en el trabajo? si bien de acá subió acá muy bien llegó a la parte acá hubo un trabajo ¿de cuánto? de 2 litros de acá se llenó esto hubo una expansión después de acá ¿qué pasó? de acá abajo subió 1 litro así que está bien aún no importa tanto acá el valor sino acá lo que me importa es el signo acá salió positivo ¿por qué? es una expansión si acá salía negativo entonces estaba todo mal ¿por qué? porque no cumple con mi gráfica ¿no? así que acá no importa tanto el cálculo sino que que esté bien hecho esto y si esto está acá bien también no pasa nada es el trabajo hay trabajos son muy pocos sí depende de lo que se desplazó el pistón no hubo mucho desplazamiento lo que se podría decir ¿no? pero bueno es el trabajo ¿qué hago ahora? voy a aplicar la primera ley de la termodinámica ¿no? así que acá ocupo la fórmula de la primera ley en la parte de acá y esta es la primera ley de la termodinámica ¿qué hago acá? lo que hago acá es despejar ¿qué despejo acá? lo que es el calor así que acá sería lo siguiente acá digo lo que es el calor este trabajo acá que está con negativo ¿cómo pasa a otro lado? pasa con trabajo positivo sería este igual a qué? al trabajo total y lo que hago acá es esta variación de energía interna total que es igual es igual a la masa multiplicado la variación de energía interna específica energía interna final menos energía interna inicial ¿no? menos energía interna número uno y acá cierro lo que es el paréntesis y lo meto a la calculadora entonces lo que hago acá es calcular reemplazo eso y encuentro el calor entonces acá si quieren verlo así la masa ¿de cuánto es la masa? 0,019 kilogramos esto acá era ese valor eran kilogramos energía interna 5 ¿cuánto valían? 607,55 así que esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá energía interna 1 ¿cuánto valía? energía interna 1 valía 349,36 entonces esto acá lo reemplazo en la parte de acá la unidad ¿qué va a hacer? la unidad va a hacer lo que son kilogramos kilogramos entonces acá coloco la unidad entonces esta unidad la voy a copiar y la coloco en la parte de acá 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 se va acá se ve lo que son la unidad kilocaloría con cada kilocaloría esto acá se va se va con estos kilogramos y acá me queda lo que son kilocalorías en cambio acá el trabajo acá total abro un paréntesis es igual ¿cuánto? a 0,098 kilocalorías y si es un momento de la calculadora tengo acá lo que es el calor total o el calor transferido si lo pueden sacar por favor 3,170 170 y como pueden ver este era acá el calor de amor así que acá este cuadrito lo voy a copiar y lo voy a colocar acá en esta parte con ustedes hemos resolvido lo que es acá el modelo semestre 1 2020 semestre 2 2021 un semestre antes del pasado este fue el enunciado como pueden ver el examen duró virtualmente 40 minutos eran 5 estados y esta es la forma de cómo resolverlo ¿alguna duda que tengan? ¿alguna pregunta? ausencia en presencial una valoración ahora hagamos acá lo que es el diarama el diarama es más fácil no tan complicado ¿qué hago acá en el diarama? en el diarama acá lo que hago es lo siguiente ¿qué tengo acá? tengo 5 estados primero comienzo a colocar el primer estado tengo una presión de cuánto de 1 kilogramos de fuerza así que esto acá lo voy a copiar y lo coloco acá la presión acá va a ser de 1 kilogramos de fuerza esta casa esta casa es mi estado inicial ¿qué más hago acá? esto acá lo voy a bajar tengo acá la presión 1 ¿qué más me falta aparte? me falta lo que es la temperatura 1 temperatura 1 es igual a 100,01 entonces la parte acá coloco lo siguiente temperatura 1 es igual a 100,01 y acá coloco temperatura 1 ¿qué más falta aparte? me falta lo que es el volumen específico 1 entonces lo que hago acá es colocar en la parte de acá este más o menos al ojo voy a colocarlo por acá más o menos y eso por acá y esto por acá así que el punto 1 para mí va a ser más o menos por acá así al ojo y lo que hago acá es colocar lo que es el punto número 1 en la parte de acá coloco el punto número 1 que se encuentra en la parte de acá ¿qué más tengo aparte? el volumen específico 1 así que coloco acá el volumen específico 1 es igual esto le voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá a ver así que este acá es el volumen específico número 1 coloco por acá ¿y qué más me falta ahora? me falta lo que es la calidad la calidad 1 ¿cuánto es? la calidad 1 vale 0,5 ¿no? entonces la calidad 1 acá es 0,5 ¿qué más tengo aparte? eso sería todo tengo presión temperatura y volumen específico me falta el estado 2 ¿qué tengo en el estado 2? ¿qué es lo que sé? presión 2 ¿cuánto va a ser? de 1,4 así que acá coloco presión 2 de 1,4 en la parte de acá dibujo la parte de acá y esta presión acá ¿qué va a ser? va a ser la presión de 1,4 que se encuentra por acá ¿qué más tengo aparte? aparte yo sé que el volumen específico 2 aquí es igual al volumen específico 1 entonces la parte de acá voy a colocar el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 coloco eso acá por lo tanto ¿dónde vi la gráfica? este punto tiene que ir por ahí mismo acá va el recto y en la parte de acá va a llegar así que esto llega acá y el punto ¿dónde va a ser? el punto 2 se va a encontrar por acá entonces ¿qué iba acá? acá digo lo que es el estado 2 que se encuentra por acá este es el estado 2 aunque hagámoslo más para acá para que se vea acá coloco el estado 2 acá el estado 2 ya ¿qué más falta ahora? aparte me falta lo que es la temperatura 2 la T2 ¿de cuánto es? es igual a 108,87 por lo tanto en la parte de acá coloco temperatura 2 108,87 entonces esto acá lo coloco por acá la T2 ¿qué más me falta ahora? me falta lo que es la calidad ¿la calidad de cuánto era? calidad 2 era de 0,66 o 0,6 ¿no? así que acá coloco lo que es calidad 2 ahí calidad 2 0,66 ¿y qué más me falta ahora? me falta lo que es el estado 3 el estado 3 se encuentra en voy a fijarme el estado de mezcla una presión ¿cuánto? la presión 3 es igual a la presión 2 entonces quedo acá presión 3 es igual a presión 2 el punto 3 ¿dónde se encuentra? se encuentra más o menos por acá entonces coloco acá lo que es el punto 3 y ahora coloco acá lo que es el estado 3 esta acá sería lo que es el estado 3 el estado 3 y ahora ¿qué me falta? me falta el volumen específico 3 ¿dónde iría eso? eso iría por la parte de acá entonces acá coloco eso ahí y digo acá lo que es el volumen específico 3 que se encuentra ¿en dónde? se encuentra en la parte de acá esto ¿dónde queda? esto queda por acá entonces coloco acá volumen específico 3 que se encuentra acá ¿qué más me falta ahora? me falta ahora lo que es el estado 4 ¿dónde va el estado 4? estado 4 va presión 4 es igual a presión 3 1,4 entonces acá ¿qué es lo que digo? acá digo lo siguiente presión 4 es igual a presión 3 igual a presión 2 igual a 1,4 entonces acá lo que hago es copiar esto no y esto acá no ya entonces acá lo que hago el estado 4 ¿el estado 4 en qué parte se encuentra? si veo acá el estado 4 se encuentra ¿en qué? el estado de mezcla ¿no? así que debo graficarle en qué parte en la mitad de la campana algo por acá así que acá coloco lo que es el estado 4 ahí coloco lo que es el estado 4 ¿y qué más me falta aparte? me falta lo que es la el volumen específico 4 acá coloco lo que es volumen específico 4 y ahora coloco acá lo que es volumen específico 4 alguien que me diga ¿qué me está faltando aparte? ¿de qué me estoy olvidando? la temperatura exactamente como puedo ver acá en la gráfica si ustedes en la gráfica ¿qué es lo que me dicen? como estos puntos acá ¿a dónde pertenecen? a esta misma isotérmica ¿no? entonces la temperatura 2 tiene que ser igual a qué? a temperatura 3 igual a temperatura 4 veamos temperatura 2 108 temperatura 3 acá 108 temperatura 4 108 entonces la temperatura 2 aquí es igual a temperatura 3 y temperatura 4 por lo tanto acá digo el 7 temperatura 2 temperatura 3 y temperatura 4 108 entonces ¿qué más me falta ahora? no me falta nada más hasta el momento ya tengo eso me falta el estado 5 ¿dónde se encuentra el estado 5? el estado 5 a ver esto acá hay que copiarlo y ahora la gran pregunta voy a fijarme acá ¿dónde tengo el estado 5? lo tengo en vapor recalentado entonces ¿dónde voy a colocar este punto acá? ¿está bien que lo coloque por acá? o por acá ¿dónde iría el estado 5? no afuera 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 lo que hago acá es esto acá lo voy a seguir alargando y se va a encontrar por afuera no sé por cuándo se va a encontrar por afuera así que lo que vamos a ver por acá ya algo por ahí y acá me faltó lo que es el igual esto acá es igual y este que sería el estado número 5 coloco acá lo que es estado número 5 y ahora ¿qué debo hacer ahora? ya tengo los 5 estados y aparte falta el volumen específico 5 acá coloco esto acá y acá coloco lo que es el volumen específico 5 acá coloco esto acá esto por acá y acá del 5 entonces ¿qué debo hacer acá? lo que debo hacer es marcar una línea recta como pueden ver el enunciado ¿qué me decía acá? el enunciado me decía acá para que veamos acá se calienta bla 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 bueno acá me decía que era un proceso cuasi equilibrio pero bueno más que todo acá pueden ver que hubo 5 estados entonces acá lo que hacía en el gráfico era lo siguiente de 1 ¿dónde va a ir? de 1 va a 2 después ¿qué sigue? de 2 tiene que ir a qué? tiene que ir de 2 a 3 así que acá troquemos esto por acá cerquemos más la gráfica y de 2 tiene que ir ¿a dónde? tiene que ir a 3 así que lo que es 2 y esto hacia acá ya ya eso va a ir después ¿qué sigue? después sigue lo que es después sigue lo que es acá que raro ya damos la vuelta entonces acá después sigue lo que es de 3 a 4 de 3 sigue lo que es a 4 de 3 a 4 la recta y esto lo que es por acá y ahora esto es un poco más de grosor color azul que sea un poco más grueso un poco más grueso ya ya entonces va de 1 a 2 de 2 a 3 y después va de 3 a 4 y después va de qué? de 4 vaya a 5 entonces esto por acá y esto voy a sacar y ahora va a ir de 4 a 5 entonces acá porque es un poco más de grosor no tanto esto por azul y esto que vaya un poco menos de grosor ya entonces es el estado que vaya ese es su geramo ¿qué más me falta acá? me falta lo que es la temperatura 5 la T5 proviene proviene de más arriba entonces la isoterma acá nace de más arriba de por acá más o menos no sé a dónde coloquemosla por acá y bueno la T5 ¿cuánto vale? así que si quieren verla acá coloquemos de isoterma esto yo coloco por acá voy a colocarlo por acá esto por acá más o menos por acá y ahora coloco lo que es acá y esto que venga hacia acá y esto de acá arriba que nace donde está hacia acá y eso acá arriba que baje hacia acá abajo ya entonces ese ahí es nuestro diagrama ¿no? como pueden ver eso acá lo que estoy dibujando de verde es la isoterma la temperatura 5 ¿de cuánto? de 121 y coloco acá la T5 acá coloco lo siguiente T5 es igual a 121,1 coloco acá 121,1 y ese es la temperatura 5 que saqué ¿de dónde? lo saqué de la parte acá 121,1 y ese sería el diagrama ¿alguna pregunta de cómo hacer el diagrama? ¿alguna duda que tengan? bueno falta la calidad pero ya está por demás está claro de cómo hacer el diagrama acá hay falta de la P5 P4 es igual a P5 y esto es igual a P5 y esto es igual a un poco más perdón ya ese es el diagrama ¿está claro cómo hacer el diagrama? ¿alguien tiene alguna duda cómo hacer el diagrama? está claro ya entonces ¿pocinar en el examen es válido lo que está haciendo usted? sí ¿se acuerdan que le mandé un examen corregido que le puso el examen corregido que le puse se olvidaba de colocar calidad y calidad es válido colocarlo así solamente esto esto eso sigue igual colocar la caso T5 T2 T3 es válido no es tan exquisito colocar así tal cual así que está válido lo que estamos haciendo acá ya gracias ya ahora falta por último el estado el diagrama PT ¿qué hago acá el diagrama PT? hago lo siguiente en la parte de acá comienzo con los estados termodinámicos ¿no? que sea acá la presión 2, 3, 4, 5 es la misma así que esto acá voy a copiar la parte de acá coloco acá arriba y la presión 1 era de 1 kilogramos fuerza entonces esto va a ser más abajo ¿no? perfecto ¿qué más coloco acá? esto acá lo coloco por acá y esto coloco por acá y esto coloco por acá entonces esto acá es la presión 1 y aparte esto acá es la presión 3, 4, 5 como así y el punto 1 ¿de va? el punto 1 viene en la parte de acá así que este acá este acá es el estado 1 que se encuentra en esta parte de acá ¿qué más sigue ahora? me falta la T1 la T1 vale igual a 100 grados así que coloco acá la T1 en la parte de acá y coloco ahí ¿qué más me falta aparte? el punto lo que es 3, 4, 5 entonces acá coloco en esta parte de acá y como pone acá el alarma ¿qué es lo que dijimos acá? temperatura 2 que es igual a temperatura 3 y temperatura 3 es igual a T4 así que el alarma acá en ese punto acá digo lo siguiente acá hacia acá hacia acá abajo y eso hacia acá ya ya y eso hacia acá y esto muevo para acá y ahora esto acá lo que hago es local entonces de acá vais bajando hacia acá abajo baja eso acá tengo eso y este punto acá ¿qué va a hacer? este punto hay estado 2 3 y 4 así que coloco acá lo que es el estado 2 se encuentra por acá el estado 3 se encuentra por acá y el estado 4 también se encuentra por ahí y el estado 4 se encuentra por ahí entonces ahí tengo el estado 2, 3 y 4 ahora el estado 5 donde se encuentra se encuentra en temperatura 121 y presión 1,4 entonces lo que hago temperatura 5 como es vapor lo calentado lo coloco por acá y acá coloco lo que es el estado 5 que se encuentra por acá entonces lo que hago acá es bajar esto acá lo voy a copiar tal o igual y de acá coloco lo que es temperatura 5 entonces acá coloco lo que es T5 acá coloco lo que es temperatura 5 es igual a todo eso y esto acá un poco más abajo para que se vea ya entonces ¿qué hago hasta el momento? lo que hago acá es un hilo que no es una línea así que lo que hago acá es esto acá voy a acercar acá voy a acercarlo más a cerca y agarro mi lápiz y voy a marcar del estado 1 va a ir así que esto para acá donde está el lápiz hacia acá y va a ir de este estado 1 va a ir por esta línea esa línea va a seguir la línea hacia ahí así que esto que va a hacer va a ser de color azul va a ser un poco más grueso mover así ya está por ahí ya entonces ¿qué más me falta? me falta la dirección esto va direccionado algo así y estoy direccionado así para que me falte esto de copiarlo y ahí va del estado 1 al estado 2 3 4 entonces ¿qué sigue después? sigue el estado acá de este punto va a ir a lo que es este punto vamos a ver por ahí y ahora esto hagámoslo de color azul y esto hace un poco más grueso ya y como pueden ver ese es mi diarama presión versus temperatura del estado 1 va al estado 2 3 4 que se encuentra ahí del estado 4 va al estado 5 y con eso acabamos lo que es este alguna pregunta más que tenga sobre esto 7 y 10 15 15 16 16 18 14 16 16 16